Hace poco me vi Runaways en Netflix, ni siquiera sabía de la existencia de esta serie, no vi comerciales, no vi trailers, no vi publicidad, y lo acepto, es mi culpa, tal vez me falta empaparme aún más del medio, pero en fin, navegando en Netflix en una de esas tardes de domingo donde no hay mucho que hacer, me encontré con una miniatura que llamó mucho mi atención, ya que en ella pude ver el pequeño logotipo de Marvel con el título de lo que para mí ha sido uno de los mejores cómics que he leído sobre dicha casa editorial, por supuesto me refiero a Runaways. Obviamente reproduje Runaways sin pensarlo, estaba muy emocionado, una serie sobre uno de los mejores cómics de Marvel, además recuerdo haber leído la historieta cuando iba iniciándome en este mundo del cómic, y lo que más me impresionó de Runaways fue que a pesar de que se trataba de un tiraje semanal de Marvel, y les confieso que nunca he sido muy fan de este tipo de publicaciones, ya que cuando algo se convierte en una franquicia tiende a bajar mucho de calidad, todo sea con tal de tener el trabajo a tiempo, así que detesto saber que nunca veré morir al Capitán América o Spider-Man, y sí, 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 ya sé que estos personajes sí que han muerto, pero al igual que con Superman, pronto pasará algo carente de toda lógica que lo revivirá. Soy más un lector que prefiere las historias autoconclusivas como los manga o cómics que por sí solos fungen como una obra literaria, buenos ejemplos son Watchmen de Sadman, Y de Lastman, etc. En fin, a pesar de ser un tiraje semanal, Runaways me gustó muchísimo, en realidad es un excelente cómic. Desgraciadamente al ver el primer capítulo de la serie toda mi emoción se desvaneció, la serie opta por tomar el camino fácil en todo momento, para hacer de la trama algo más digerible y comercial. Pero antes de seguir hablando de la serie, les cuento brevemente de qué va la historia. El cómic nos relata cómo un grupo de parejas de adultos se reúnen cada cierto tiempo, y todas estas parejas tienen hijos adolescentes. En una de estas reuniones los chicos descubren que todos sus papás son en realidad un clan de supervillanos. A la par, también van descubriendo que ellos tienen muchas de las atribuciones de sus padres, como superpoderes, un gran intelecto, gadgets increíbles e incluso un dinosaurio. Así que después de mucho meditarlo, el grupo de jóvenes toma la difícil decisión de detener a sus progenitores. De aquí en adelante se explora la relación que cada uno de los personajes tiene con sus papás, y cómo los jóvenes al verse orillados a huir quién sabe por cuánto tiempo, poco a poco se van convirtiendo en una familia y se hacen llamar a sí mismos Runaways. Los protagonistas de esta historia son Alex Wilder, superintelecto y grandes habilidades estrategas. Chase Stein, hijo de unos supercientíficos e inventores. Nikomi Noru, heredera de una poderosa hechicera. Carolina Dean, tiene sangre alienígena. Molly Hayes, portadora del gen mutante el cual le otorga superfuerza. Y Gertrude George, es la que tiene un velociraptor. En la serie de Netflix la trama es exactamente la misma, pero digo que optan en hacerlo fácil ya que no se atreven a explorar lo planteado por el cómic. Me explico, en el cómic los padres son un montón de supervillanos peligrosos a más no poder, conscientes y seguros de sus planes malévolos. En la serie son un grupo de adultos pobres víctimas que se metieron con las personas equivocadas y ahora los pobres tienen que hacer cosas muy malas en contra de su voluntad. En el cómic se toman el tiempo para desarrollar las relaciones amorosas que se darían entre un grupo de adolescentes que se ven forzados a convivir juntos por un tiempo indefinido. En la serie desde los primeros capítulos ya nos dicen que Alex se quiere tirar a Nico, Nico se quiere tirar a Alex, Chase se quiere tirar a Carolina, Carolina se quiere tirar a Nico y Gertrude se quiere tirar a Chase. Prácticamente eso es la subtrama de la serie. Claro, ¿para qué profundizar en esas relaciones? Además la serie está dirigida a adolescentes, así que ¿por qué hacerle caso al cómic donde al principio estos chicos en realidad ni siquiera se caen bien, pero con el tiempo y todo lo vivido y sufrido empiezan a brotar esos sentimientos? Nah, no tiene caso, de una vez pongamos que todos se quieren tirar a todos, porque eso es lo único que los adolescentes quieren ver en una serie, hagamos de un grandioso cómic de superhéroes una puta telenovela coreana, además esas están de moda. Otro punto negativo de la serie es que avanza terriblemente lento, hasta ahora solo está la primera temporada la cual cuenta con 10 capítulos, y fácilmente la verdadera trama hubiera podido empezar desde el capítulo 5, por supuesto la verdadera trama es cuando los niños deciden huir de sus padres y mientras tanto planear el cómo detenerlos, la verdadera trama empieza cuando los chicos deciden convertirse en runaways, pero nah, tenemos 10 capítulos, así que hay que alargar los inicios de toda la historia lo más que se pueda, y no se preocupen, no será aburrido porque dejaremos como subtrama que todos se quieren tirar a todos. La serie en realidad comienza en el último capítulo, después de 10 episodios de pura aburrición, por fin nos dejan ver lo que queríamos ver, a un grupo de adolescentes huyendo de sus pésimos padres y tratando de componer los errores de esos mismos malos padres. Por supuesto la trama queda abierta a una segunda temporada, la cual si no me equivoco ya está en etapa de producción, pero aún así no me parece justificación suficiente para haber convertido toda la primera temporada en un super comercial de la segunda, eso no era para nada necesario. Ahí tenemos a Dombrel Academy, también está basada en un cómic y también se tiene la intención de hacer una segunda temporada, y aún así en la primera temporada lograron brindarnos una buena historia con un inicio y un final, abiertos sí, pero lo suficientemente bueno para dejar satisfecho con todo lo sucedido en los capítulos. Y bueno, no quisiera despedirme y dejar fuera los atributos positivos de la serie, como por ejemplo el casting, la verdad es que los actores son físicamente muy parecidos a sus contrapartes en el cómic. También en la historia se toca de manera muy interesante la relación que los protagonistas llevan con sus padres, sobre todo en cuanto a Chase y Nico, y de repente tiene una que otra escena rescatable, pero aún así no le llega ni a los talones al cómic, es más, ni siquiera dentro de su género es una serie destacable. Como conclusión, puedo decir que esta no es una buena serie, no aporta nada a la gran historia que es Runaways, y para los que leímos el cómic es hasta desesperante que las cosas importantes tarden tanto en suceder. Mi recomendación es que no vean esta serie, en su lugar lean el cómic, que es un trabajo excelente y aunque cancelaron la publicación sin darle un final digno, la verdad es que no tiene desperdicio alguno. En fin, este fue un video algo diferente a lo que acostumbro en el canal, pero en verdad quería hablarles de Runaways, y no tanto de la serie, pero me pareció un buen vehículo para recomendarles el cómic. Además, no sería justo dejar a Runaways como un trabajo bastante mediocre y olvidable para aquellos que solo han visto la serie. En verdad, si tienen la oportunidad, no pueden dejar de leer el cómic. Es una lectura completamente diferente a lo que Marvel acostumbra, y no por eso deja de ser buena. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que estés al tanto de todos mis trabajos. Abajo en la descripción te dejo mis páginas sociales para más de esto. Muchas gracias por pasar y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!